Hola, bienvenida a Buenavista Quindío con la empresa Quindío Antibrayero. Mi nombre es Ricardo Gómez y va a ser tu piloto. Mira cómo despegan, está la carrera. Corren, 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 corren. Mira, corrí un poquito más de nadie, ¿viste? ¿Qué es eso? Bueno, mujer. Regálame tu nombre completo, por favor. Mariana Suárez. Listo, Mariana, sosténme la cámara en esta posición. Yo voy a chequear que todo el equipo de seguridad esté perfecto. Estoy bien apretada. Sí, está súper bien. Acuérdate que no necesitas, que está súper ajustada. Corro hasta abajo. Hasta donde yo te diga, solo corres hasta donde yo te diga. Y usted me dice hasta donde ya deje de correr. Sí, la dirección, cuando yo te diga, la dirección. Son como 680, eso. Si quieres más, le hagas la cámara. Son más, estamos bien chéveres. Estoy muy seguro. Estoy muy contento. Estas paredes fácil. Estas paredes bien. Lo puedes acceder abajo. Tienes un poco de agua. Muy grande altura. Eso, la voy a poner incluso inclinada por la izquierda abajo Muy bien Chévere, mira el paisaje Me encanta Las maravillas de aquí Sí, la verdad es que nunca había venido Puedes ponerla bien arriba de tu cabeza, bien arriba de tu cabeza Eso, sube los brazos, sube los piernas Me dejó se apagando Estos giros que estamos haciendo se preparan a los pies También pueden llegar a sitios de aquí arriba ¿Por qué? Sí Sube, sube ¿Por qué? Cuanto tiempo de practica y eso? Para aprender, incluso como novato, 15 días Ok Cuando ya estas por Tienes que, hay 15 días que quieras Y vas a ir a nivel A, intermedio, novato, intermedio, avanzado Ok Genial Muy bien Por ahí te bajas Vas a hacer la misma inclinación que hacia abajo Pero vas a quedar en el frente Si? Y te vas a asomar hacia frente Yo me he asomado detrás de mi Y vas a asomar a la derecha Y vas a asomar a la izquierda Hasta que empiezas a girar Y empiezas a hacerlo Mira que bien Mira que buen pelito Siguiente Muy bien Muy bien Ahora si quisiéramos ir más rápido Sube las manos lo que más puedas Eso Y si quieres ir más lento Bajas las manos a la altura de tus orejas Mira a la altura de tus orejas Mira hasta ahí Mira la velocidad Cambio a eso Ahora sube las manos nuevamente Si sentiste?